Son los mejores, ¿no? Los mejores cantantes de la Argentina, todos los que ustedes conocen, los conocidos, todo. Y Julito me dijo, total, la letra todavía no la sabe nadie, si te equivocas en algo, dale. Porque una cosa es escribirla, otra cosa es cantarla y otra cosa es bailar. Se abre en la chapa, el pito en la punta, echa un ovillito en su pingo salto. Sereno adelante, guardando el reto, con ritmo parejo, en los palos quedó. Entrando en la recta, alguno se acerca, y al cuerpo del suyo, el enemigo le entró. Doscientos palicos, cabeza a cabeza, ay, pucha mi amigo, el de afuera quebró. Le sacan cabeza, tarde su perjuicio, pero el de colonia, no desesperó. Le pide a su pingo, un último esfuerzo, que de ese restito, que el sabio guardó. Y allí en el disco, donde vale y se cobra, por una cabeza, el más grande ganó. Y allí en el disco, donde vale y se cobra, por una cabeza, vale el hogar. ¡Gracias!